La situación epidemiológica nos permite su seguimiento y control estrecho por la red que se ha preparado para ello. Su confirmación ha puesto de manifiesto dos realidades. Primera, el rastreo, el sistema de rastreo y cerco previsto para la detección y aislamiento de casos, contactos y contagios ha dado resultado. El sistema de vigilancia y control ha funcionado correctamente. Segunda, estos focos han supuesto una llamada de atención, la llamada a no bajar la guardia. Seguimos hablando de un riesgo real. Hasta que tengamos una vacuna o unas vacunas o un tratamiento eficaz, vamos a seguir conviviendo con el virus. Vigilancia y control inmediato es y será la realidad. Es y será nuestra tranquilidad y nuestra fortaleza. Los focos localizados que nos afectan están controlados. Vigilancia y control en el virus. Vigilancia y control en el virus. Gracias.